En Vitalito Huila fue aprobada la reformulación del proyecto de acuerdo municipal, una obra que le brindará mejor calidad de vida a la comunidad. Bueno, para el municipio de Vitalito es muy importante hoy expresarle a la comunidad laboiana que se ha realizado la aprobación de la reformulación del proyecto de la construcción de la segunda fase del acueducto municipal de Vitalito. Este proyecto que quedó en un aforado en cerca de 19 mil millones con una adición de esta administración de cerca de los 2 mil 500 millones se convierte en el proyecto más grande en ejecutarse en el municipio de Vitalito. Y lo que nos va a llevar es a proyectar el acueducto del municipio de la ciudad de Vitalito en poder tener una tubería de 24 pulgadas en un material hierrodúctil que va a evitar los fraudes, que va a evitar los daños que se presentaban. Pero que además de eso nos va a quitar ese material que nosotros teníamos en asbesto cemento en las anteriores redes o en las actuales redes de conducción del acueducto. Este proyecto es muy importante, le dará proyección total al acueducto municipal. Pasaremos de 300 litros por segundo a cerca de 550 litros por segundo recibir en la planta de tratamiento y se convertirá en el futuro del acueducto municipal para el municipio de Vitalito. ¡Gracias!